Música Con motivo de las celebraciones de fiestas patrias y como ya es tradición en nuestra comuna se realizó en el Santuario Nacional de Maipú el Tedeum Interreligioso para orar por Chile y sus instituciones La solemne actividad fue presidida por el Rector del Templo Votivo, Padre Carlos Cox Hoy nos encontramos para agradecer nuestra historia, marcada por el encuentro y el entendimiento que supera todo enfrentamiento y queremos que en esta Casa de María, Madre de Jesús, Casa de Chile, invocar e implorar que Dios nos bendiga para crecer con sabiduría, de manera que nuestras originalidades se transformen en maravillosas formas de complementarnos y enriquecernos los unos a los otros Como cada año, tanto el alcalde de Maipú como otras autoridades del mundo político, ya sea nacional o local fueron parte de esta importante actividad en la que diversos sectores sociales de la comuna entregaron una ofrenda ante el altar Finalizada la ceremonia y a las afueras del santuario las autoridades y el público en general dieron inicio al desfile cívico-militar que como buena celebración dieciochera, comenzó con vino en cacho y sus buenas cuecas Tras el esquinazo folclórico, 26 establecimientos municipales junto a diversas organizaciones de la comuna desfilaron a los pies de la Virgen del Carmen Yo creo que la preparación de los colegios, la celebración, le da una atmósfera especial a nuestra comuna y nos permite sin duda que mantener nuestras tradiciones así que felices y felicitar a cada uno de los directores, su equipo directivo a todos los estudiantes de los distintos colegios porque realmente ha sido un desfile impecable donde hemos podido ver no solo el desfile en sí mismo sino que ver la característica de cada colegio Finalizado el acto, el edil de Maipú invitó a los maipusinos a disfrutar de estas fiestas con cautela y en nuestra comuna Bueno, la invitación es a celebrar primero, a celebrar este nuevo aniversario patrio con harto chilenismo, con harto patriotismo, pasarlo bien, sobre todo en familia nosotros tenemos preparado en la comuna de Maipú a todos nuestros vecinos esta segunda versión de la nueva chilenidad que es un gran panorama para la familia, donde tenemos una gran oferta de actividades para los niños, para los adultos mayores, para los adultos jóvenes la invitación es compartir este 18 junto con tu comuna y por cierto hacerlo con tranquilidad, con mesura y evidentemente que si toma, no maneje que es lo más importante en estas fiestas así que felices fiestas patria a todos nuestros vecinos ¡Gracias!